Todos esos precios han bajado allá producto de la caída de los precios petroleros. Normalmente un litro allá pudiera costar 1.5 o 2, ¿verdad? Tú que viviste en Nueva York, ¿no? Barcelona, Palocas. En Barcelona, es catalán. No, Barcelona, Anzuategui. Ah, Barcelona, Anzuategui. Yo creía que era en Cataluña. Que viva Cataluña. Que viva Messi, mira. Ah, ¿ustedes son de Real Madrid? No. ¿Quién es de Real Madrid? Levanten las manos. Muy bien. Mira, Real Madrid. ¿Tú eres el Real? Diosdado, Rodrigo, Piñate. Y el negro allá también es de Real Madrid. Está bien. ¿Y de Barcelona? Nosotros somos el Deportivo Anzuategui. Estamos en los criollos. Está bien. ¿Y del Magallanes? Mira, hay menos magallaneros aquí, ¿vale? Perfecto, está bien. La Guaira, ¿hay guaireños aquí? Los tigres de Aragua quedaron campeones, ¿vale? Miren, hermano. En Estados Unidos está ahorita en 0.78. Decía, puede estar en 1.52 normalmente cuando los precios están a nivel equilibrado. En 60, en 70. Gracias.